50 minutos ya del segundo tiempo, Victoria gana 2 a 0 Tiempo concluido, atención, en cualquier momento termina Einerocada, la tiene García, pisa García, lateral Lateral, señor, cuando el árbitro principal, un seminario Acaba de picar, pica su final, Victoria acaba de ganar en Shanghai 2 a 0, y así lo celebra la barra ¿Dónde está la barra de los vagos? Ahí está la barra de los vagos, atención, lo está celebrando En Shanghai, lo celebra con un paso, 3 puntos de oro En el estadio, Ramos los Chausis, Miro de Shanghai Ha ganado el espor Victoria de Ica Impone, vamos a ver si logramos ingresar a la modo de juego, si podemos Vamos a ver, parte del conjunto victoriano Sumar 3 puntos que nos acercan a Evois, nos dejan conformes con la semana ¿Pero disfrutas con tus goles este año? Sí, 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 uno suma goles a las estadísticas en lo personal, pero creo que eso ayuda al grupo Nosotros estamos peleando con un solo objetivo que es el título, así que eso suma Eso debe ser, yo creo, porque todo se está dando, ¿no? El argumento futbolístico que ustedes brindan semana a semana Se está consolidando el sistema de juego Y más las incorporaciones para la segunda ronda Yo creo que el espor Victoria sería serio candidato para subir a la primera división Sí, yo creo que no dejamos de ser candidatos Por más que tengamos terceros Estamos a 6 puntos y a 2 de Vallejo Que no sé ahora que les falta jugar Así que seguimos ahí Todo Ica te agradece Gracias, Andrés Ocueto Vamos con Junior Casanova, lateral derecho Victoria, que hoy día se juega un buen partido ¿A quién le dedicas este triunfo, Junior? Igualmente a Dios, el que me sostiene Y a mi padre, que siempre trato de darle alegría ¿Confiabas en sacar estos 3 puntos de acá, frente al Deportivo Coxol? Sí, sí, muy contento Este es el resultado de la entrega de cada uno de mis compañeros Y el enfoque que tenemos cada uno Se te ve entrega total en el partido Las diagonales que realizas para llevar más fútbol al equipo ¿Hay buena preparación física? Sí, nuestro operador físico, Renzo Garayar Durante la semana nos prepara siempre para ganar Y ese es el resultado de la entrega de cada uno Gracias, Casanova Vamos con el goleador Gerson Panduro Gerson Panduro Para los bravazos de Radio Nueva 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 Gerson, ¿cómo estás? Te perdiste uno, pero anotaste el día de hoy Y eso es bueno Y la buscaste, sobre todo No se pudo concretar en uno Pero gracias a Dios estuve ahí insistiendo Y se dio, ¿no? El trabajo de no hay, creo, no Estar ahí en cualquier momento A pesar de muchas bajas, el día de hoy Victoria demostró que es un candidato fijo para el título, ¿no es verdad? Sí, estamos trabajando el día a día Esta semana descansó el boiz Ahora nos ponemos a seis Ahora tenemos que ir a buscar allá a Trujillo No es un partido clave con el que nos jugamos No podemos perder, ¿no? No, de todas maneras Porque estamos a trabajar Descansamos mañana Y desde el lunes arrancamos ¿Qué te pareció que la barra de los vagos Esté presente hoy aquí en Chancay? Es algo bien bonito Es algo bien bonito Por eso es el trabajo Hace que las cosas salgan bien Y por eso la hinchada viene, ¿no? Y prometen ir a Trujillo también Sí, tenemos que ir a robar puntos allá Trabajando al 100% Y allá vamos a dar todo, ¿no? Espero que la gente también nos apoye Y que todo salga bien, ¿no? Muchas gracias Yerson Panduro Gracias, gracias Goleador de la Sport Victoria Bueno Qué buenas Vamos a seguir sumando Y al final vamos a definir esta avanzada Excelente, Tierra Te agradecemos todo José, hoy día La experiencia puesta en manifiesto En el estadio Rómulo Chau Sinero de Chancay Bueno, José Mendoza No, no José Mendoza Como tú lo dices Son unos mayores Que al final Porque todos son menores Y prácticamente uno de los experimentados Sí, como te digo Como te digo Acá no juega la edad No juega el nombre Juegan los jugadores, ¿no? Y como te digo Soy un obrero más Soy yo que lo aconsejo a los chicos Creo que se logró un triunfo importante Ahora a descansar Y pensarlo así ¿No estamos a seis del puntero? Sí, le falta una segunda ronda Este fútbol puede pasar cualquier cosa Así que vamos de paso a paso Con Vallejo ¿Vamos a sacar un buen resultado? Sí Vamos a trabajar duro Para llegar de la mejor manera Felicitaciones, ¿ah? Celebrar Vamos con Garner Goyoneche Para mi gente en Chancay Solamente un hasta el día Para los grabazos El barrio El gato volador Garner Goyoneche Qué gusto de oírte Todo Ica Te está escuchando Sí, muy buenas tardes, ¿no? Para todo Ica Te felicitamos Por la actuación del equipo Qué alegría ¿Qué sientes después de este triunfo? Bueno A bastante alegría, ¿no? Porque al principio Trabajamos durante la semana Para venir a proponer acá Llevándolo tres puntos Y se viene una segunda rueda A luchar a todo dar Como se dice Jugamos con Vallejo De arranque ¿Partido clave en Trujillo? Sí Eso no Normal Lo tomamos normal Como cualquier Como cualquier Equipo Porque nosotros vamos a ir a proponer Nosotros no vamos a salir a atrás Nosotros vamos a salir a jugar Y a traer algo también Tú eres uno de los jugadores Que viene de años atrás Ves mucha solidez Bastantes puntos Hemos acumulado Y estamos peleando ¿Tú crees que Dios Mediante nos ayude Esta posibilidad De poder acceder al fútbol profesional? Con bastante humildad Y bastante fe Sí, sí Porque todos nuestros compañeros Tenemos un objetivo Que este es el fútbol profesional Y tenemos los objetivos claros Para meterle ¿Es tu primer año destacado? En el Victoria creo Según lo que puedo apreciar Porque estás disputando No el descenso Sino el ascenso Bueno, sí Quería decir que sí Porque el otro año Usted es muy clara Saben lo que pasó El otro año El año pasado Y bueno Este año Estamos trabajando Con oferta Con fuerza Con bastante humildad Es impuesto Grandes arqueros Arqueros de selección Ome Buen arquero Tapia Que también está por ahí Estamos con Mora Es decir Te has logrado imponer En el arco Y te has ganado la confianza Del comando técnico Sí Ellos son muy buenos compañeros Los arqueros también Que tienen atrás mí Son muy buenos compañeros La competencia es sana Es sana Estamos luchando día a día Ahí Porque ellos también quieren Pero bueno El compañerismo es muy bueno ahí ¿Y a quién le dedicas Estos tres puntos de oro? A mi hijo Que está en su cumpleaños Y a toda la gente Que ha venido a apoyarnos Y a la gente que nos está Escuchando también Y que el triunfo para ellos Bueno Yo creo que todos los triunfos Están debiendo una solidez En la defensa Y sobre todo Al gato volador Que tenemos en el arco Bueno, sí Yo trabajo con bastante humildad Para esto Saludos para los vagos Para ser mejor Y dejar todo por este equipo Muchas gracias Los vagos te piden saludos Gracias a usted Por la entrevista Los vagos te piden saludos Muchachos Ahí está Gente Ok, perfecto Ahí está el saludo A Arna Goyoneche En el estadio Romulo Chocinero De Chancay